Shakira fue muy valiente al escribir esa canción sobre Piqué. Nos representa a todas las mujeres, cuyas mujeres andan con hombres famosos. Sí, muy buenas tardes a todas. No se oye, a ver, arréglame el micrófono. A ver, casi no se oye. Gracias por brindarme la palabra. Nada más para decirles que Piqué es una persona sumamente famosa, que mete muchos goles. Trabaja en un equipo muy famoso, conoce a Messi y a Ronaldo y eso le da mucho valor. Eso no justifica nada. Pero, como les comentaba, no hay mujer más valiente que la que se atreve a escribir una canción sobre sus desgracias, sin importar lo que la gente diga sobre ella. No te oyes, no se escucha. Es por eso que a Shakira la nombramos la mujer del año por tener tremendas trompas para quemar a su ex marido. El que Shakira haya escrito una canción, lo Piqué, no quiere decir que ella tenga trompotas. Qué barbaridad. Valiente como Jenny Rivera. No se oye, no se oye. Fuente como Paquita, la del barrio. Estas mujeres nos recuerdan que también nos son... Quisito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. De eso no me cabe duda. Shakira, últimamente se ha dedicado a hablar mal de Piqué. Una loba como Shakira no es para tipos como Piqué. Ya me estás copiando con el juego de palabras. Dale permiso. Tú ni te atrevas a decirme nada, te hago una canción. Déjalas, rato, ni le muevas. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, pero fue porque el Twingo era muchísimo más cómodo. Patipos como tú. Twingo. Bien lo dice Shakira. Las mujeres ya no lloramos, las mujeres ahora facturamos. Y eso es una muestra de que las mujeres hemos cobrado. Me dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda desde Hacienda. ¿Te creíste que me heriste? Este es un fragmento de la canción donde demuestra la falta de creatividad de Shakira. Nadie necesita a alguien como Piqué. Nadie necesita a alguien que nos lastimó. Nadie se atreve a hablar mal del reloj Casio, cuando el reloj Casio es un reloj bueno y duradero. Y si como mujer te sientes con las ganas de escribir una canción, háganlo. No le hagan canciones a sus hombres, porque se ven mal y se ven corrientes. Es por eso que Piqué quedará recordado como el hombre más pinche. Y recordemos que Piqué es un Casio que es del pueblo bueno y no un Rolex como los conservadores. Gracias.